Que tal amigos, como siempre un gusto saludarles, yo soy Hugo Santos Gallagher con todos los datos interesantes de las copas del mundo. Antes de comenzar quiero indicarles que se suscriban al canal, comenten y compartan. Obviamente la selección de Brasil está llena de grandes estrellas como Ronaldo, Ronaldinho, Zico, Garrincha y el más famoso Pelé. Pero antes de todos ellos, el primer gran jugador de Brasil fue Leónidas. Así es, su nombre es digno como de epopeya griega. Algunos piensan que la gran historia futbolística de Brasil comenzó a raíz del maracanazo del 50. Pero no, nos tenemos que remontar al mundial de Francia 38. Brasil pasaba a los octavos de final y tenía que enfrentar a Polonia. El partido se mantuvo muy cerrado desde el principio, caían los goles de ambos lados y el clima puso de su parte ya que empezó a llover muy fuerte. Al final de los 90 minutos el marcador estaba 4 a 4 y esto se tendría que decidir en tiempo extra. A Leónidas se le había descosido uno de sus tachones, porque en esa época no tenían la tecnología de hoy. Entonces fue con el personal del equipo a ver si se los podían arreglar. Pero no. Decidió mejor quitarse el otro zapato y jugar descalzo. Gracias a que el terreno de juego estaba hecho un lo basal, el árbitro jamás se percató de la falta de calzado de Leónidas. A los 3 minutos del tiempo extra el balón cae al delantero brasileño y este marcó el quinto gol del juego para Brasil. 11 minutos después vuelve a marcar otro tanto. En total fueron 3 goles los que marcó Leónidas aquella tarde, 2 de ellos descalzo. Si el árbitro se hubiera percatado de esto no los hubiera marcado, ya que desde ese entonces la regla decía que todos los jugadores deberían vestir el uniforme adecuadamente, eso incluye zapatos. Además de la marca de Leónidas, el polaco Ernest Wilmowski se convirtió en el primer jugador en anotar 4 goles en un solo juego de Copa del Mundo. Posteriormente Brasil avanzaría cuartos de final donde vencería a Checoslovaquia, pero caería en la semifinal 2 a 1 frente a Italia. Leónidas da Silva o el diamante negro como le llamaban, marcó 7 tantos en la justa mundialista, siendo el primer gran goleador del equipo brasileño. Y claro, empatando a Guillermo Estabile de Argentina como los máximos goleadores de las Copas del Mundo, claro, en ese entonces, ambos con un total de 8, ya que Leónidas solamente marcó uno en Italia 1934. Así es amigos, podremos decir que Leónidas es el alfa, el principio y el génesis del fútbol brasileño.